¡Suscríbete al canal! ¿Pensaste que lo hacías bien? ¡Alucinaste! No me doy la paliza, no me doy pena ni lástima No vine a eso, pasé de página, ahora leo el progreso Calle patífica pero lunática, con tal cosmopolita La línea de la química, la magia de la vacila Escupo a la basílica, tiritípica, líquida necesidad Planetas y órbitas, digirida, rapales, bornes o góticas Quizás en tu sien no has tenido la oportunidad De escuchar mierda lucida 23 de 4 a las 15.51 Barcelona ciudad, cagándome en su impunidad Casi en el altar, me dijo que no estaba acuerdo Me quiso matar, le di vida a mi instrumento Y me supe escapar Me escupe al bajar Nada más comento, disperso Un, dos, un, dos, tres, sí Días estáticos, Jory con Hugh En casa pa' guaco Rap en el ático Volando romántico, chico, no sé si me explico Tampoco pretendo entrar En juego sin éxito Con lo recibo caliente Entra Sin darme cuenta, todo queda atrás Topa mi puerta Estática absenta Estamos de vuelta Dejando marca Apagando la cuenta Estáticos mínimos A este mundo disperso La razón Los gestos emergentes Que superan situaciones Con un largo expediente De realidad pa' nuestra gente Yeah Todo se calma cuando hablan los hechos Skills De mí, de mis hermanos Pa' ti Más duro que esto No lo encuentras por aquí No Pasión en rimas Y ganas de compartir Si no fuese por el Hugh Que estaría muerto en raps Si no fuese por el Jory Gopi dos pasos atrás No somos ejemplos de rap Somos hip-hop en el meet-top En patear street Disperso Guías estáticos Jory con Hugh En casa pa' guaco Rap en el ático Volando romántico Chico, no sé si me explico Tampoco pretendo entrar En juego sin éxito Soul Captain De Tilly One Show Jory a la guitarra Es pa' guaco Disperso Vámonos Barcelona Vámonos